Dime Señor, por favor, una nueva inspiración. Quiero de nuevo volver a sentir, en tu santo vuelvo el calor. Yo te quiero Señor, que fortalezcas mi fe, y que en mi mente te es consciente de que yo no soy nadie. Yo no soy nadie sin ti, y que en mi mente te es consciente de que yo no soy nadie sin ti. Tú sigues siendo Señor, yo sin ti soy un vil pecador. Y el corazón que vengo, me llamo ante ti, a perderte perdón, mi Señor. Y el corazón que vengo, me llamo ante ti, a perderte perdón, mi Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!